Hola, bienvenidas y bienvenidas de nuevo al canal. En esta ocasión, como habéis visto por la miniatura, tenemos un haul grande de cositas que me he comprado en Primor. Así que si apetece saber qué cositas he cogido en Primor, quedaros que comenzamos. Bueno chicas, acabo de llegar de comprar en Primor. Vengo un poquito acalorada, el maquillaje que me he puesto ya se ha derretido, en fin, fatal. Pero bueno, no me apetecía, porque voy a bajar a la piscina, no me apetecía volver a maquillar, desmaquillarme, volver a maquillarme para hacer este vídeo, así que me tenéis que perdonar si me veis un poquito mal. Pero hace muchísima calor, tengo ahora mismo el cobote exagerado. En fin, que no me enrollo más. Que voy a comenzar con las cositas que he cogido en Primor. Bueno, estaba buscando una base así que fuese como una especie de CC Cream, ligerita, que no me diese calor, en fin, imposible. Pero bueno, he encontrado esta, de Revlon. Que es la que llevo ahora, aunque no me lo he aplicado con mucho detenimiento, no he echado Primer, no he echado nada, me lo he echado así por encimilla. Llevo ya con esta base, este es un serum tinte, no es una base. Voy a leer lo que pone, serum tinte, con factor de protección 15, y luminance, trae ginger, vitamina C, vitamina E. Aquí lo tenéis. Y bueno, da calor, da calor porque ahora en verano lo que te pongas en el rostro te da calor. Pero bueno, si te da un colorcito, si te da un colorcito, te unifica el tono. Si te pones menos cantidad, pues te dará menos calor. Pero te sigue dando calor. Pero bueno, no está mal, el precio lo dejaré ahí porque no tenía puesto el precio, no se lo habré quitado. La he utilizado dos veces porque esta no la he comprado hoy, la compré hace 3 o 4 días que fui a buscarla. Os dejaré por aquí el precio y no está mal, ¿vale? Me unifica el rostro, es cómoda de llevar, pero quieras que no, es algo que te pones en el rostro y te da calor. Otra cosa que sale por aquí es este contorno de ojos. Este no lo he probado nunca, estaba, buscaba uno que fuese así económico y que no hubiese utilizado antes. Este es de la marca Beauty Drops, vitamina C. El precio es bastante económico, 7,95. Y no sé, tiene muy buena pinta, voy a ver si consigo abrirlo. Me lo ha recomendado la chica, que no tiene ella, es verdad que tiene la piel joven, pero bueno, a ver si lo puedo abrir sin romperlo. Mirad, así es el botecito, pone vitamina C, tiene muy buena pinta. Ya os comentaré qué tal, a ver qué sensación. Es ligerita, parece que se absorbe bien. No tiene olor. Tiene vitamina C, es antioxidante, antiedad y iluminadora. Hidrata, repara y antiedad. Todo eso pone. Así que a ver si es verdad que es tan bueno. Yo de esta marca he probado muy poquitas cosas. Si te digo, me he probado una o dos cosas hace tiempo cuando esta marca empezó a funcionar. Y luego pues no he vuelto a comprar más cositas. No tiene mala pinta, así que yo diré qué tal el producto, si me gusta, si me hidrata, si me ilumina, si veo el efecto vitamina C. Voy a dos desodorantes. Esto no tiene mucho que enseñar. Me ha costado 5,75. De la marca DAP. A ver. He comprado este shampoo para mi niño, que es de H&S, que es un efecto calmante, para su cuero cabelludo, que es un poquito delicado, con extracto de cactus. Espera si no lo veo. Con extracto de cactus, aloe activo y vitamina E. Y su precio, 4,60. Está, yo creo que en Primor, donde yo lo encuentro más económico. Y le va muy bien a mi niño, así que os lo recomiendo si vuestros niños o vosotras mismas, pues tenéis el cuero cabelludo así muy delicado, y se os levanta y demás, va muy bien. Me he comprado este protector solar de la Roche Possei, que me gusta mucho porque tiene muchos beneficios, pero uno de ellos que no irrita los ojos, porque yo cualquier producto que me ponga en el rostro, sobre todo que me caiga, esté en contacto con los ojos, ya es fatal. Este está muy bien, sale 17,95 en perfumerías Primor. Tiene factor 50+, que yo busco un protector que me cubra. Pone con UVB, más uva, antioxidante. Muy alta protección solar para el rostro, ayuda a prevenir los daños celulares, activa acción antioxidante, acabado toque seco, importante para los que se quede sensación de brincosidad, 12 horas efecto matificante, no pica en los ojos, que por eso lo he comprado, pierde grasa insensible y sin perfume. Tengo ahora uno en uso que se me está acabando, por eso he ido por otro. Así es el botecito. Trae 50 mililitros. Y nada, este sí lo puedo recomendar, que va fantástico. Yo tengo la piel muy blanquita, aunque me veáis muy morena ahora, yo estoy muy blanquita, y la cara me sale muchísimas manchas, así que siempre intento tener una buena protección solar, tanto en invierno como en verano, pero sobre todo en verano. Y luego para el cuerpo, también se nos han acabado los que teníamos en uso, y he comprado estos dos de Cran, porque está la segunda unidad 50%, tanto de Nivea, de Cran y de otra marca, y he cogido este, que me gusta mucho esta marca, este para mi niño y para mi marido, que es leche protectora 50 de factor de protección, resistente al agua, refuerza la defensa de la piel, antioxidante. Este salía 12,95. Y este otro, que este es para mí, que este es leche protectora bronceadora, con factor de protección 50. Ambos traen 270 mililitros, y este dice que activa más de 55% el efecto natural del bronceado, y nada, para que me potencia un poquito el bronceado, que el tiempo que esté expuesta en el sol, pues que me pongo lo máximo morena, siempre con protección. Así que estos dos productitos, este me han cobrado este 13,95, y este me lo han dejado a la mitad, 6 euros y pico, así que está muy bien. Lo tengo yo para echar casi el mes de agosto, porque bajamos todos los días a la piscina, vamos mucho a la playa, en fin. Y aquí lo último que aparece, pues un poquito de pasta de dientes, que también es importante lavarse los dientes. Este de colgate, acción triple acción, protección anticaria, dientes blancos, aliento fresco, trae dos tubos de 75 mililitros, y me han salido las dos pastas de dientes, 2,99. Y luego le he pedido una muestrecilla, que si tenía algo o no, porque hay que pedir, si no, no te dan. Y me han dado esto de Dercos, que es un champú. Anticaspa, bueno, anticaspa, aquí no tenemos la de caspa, pero bueno, aquí está. Y luego una muestrecita de perfume de Hugo Boss. Y ya estas chicas, te han sido mis compritas de Primor. Espero que os haya gustado, que os deis ideas, que os haya parecido interesantes. Si es así, ¿qué tenéis que hacer? Dadme un dedito arriba, si seguiré haciendo este tipo de vídeos, compartir el vídeo por las redes sociales, seguirme por las redes sociales, suscribirse, muy importante, para formar parte de esta bonita familia que estamos formando entre todos. Ven, ven, y que no se te olvide, y que no se nos olvide ser felices. Un besito enorme, nos vemos en el siguiente vídeo, y me voy a la piscina. ¡Chao!